Hoy es martes y los martes llega a Radio Córdoba El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy El Inquilino es Manuel Viles y Rafael Alberti. La semana pasada hacíamos una lista de cosas que hace en ciudad y cosas que hace por nuestra acción, y esta semana vamos a expresar un deseo. Un deseo que llega con forma de grabación de un fragmento del libro Listen to Me, de Manuel Viles, editado por la bella Varsovia, que pertenece a la serie Se sentaba y leía. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. 4 de diciembre de 2012. Hoy tengo nostalgia de Rafael Alberti. Me gustaría que estuviera vivo y que Rafael tuviera 50 años y que de ir a recitarles por toda España. Tengo nostalgia de que pase algo, algo chulo, algo que dé alegría y que ponga como un amor. No me las enseñes más, que me matarás. Estabas en la monja en el monasterio, las teticas blancas bajo el velo negro. No más, que me matarás. El Inquilino. El Inquilino. No más, que me matarás. 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 Amén.